50 docentes de educación inicial y primaria de la comunidad de Guasla, municipio de Guaspán, recibieron el taller de educación en emergencia con énfasis en apoyo socioemocional con el objetivo de acompañar a las niñas, niños, adolescentes y sus familias en contexto de emergencia en la costa caribe. El taller incluyó capacitación en la importancia de la educación en tiempos de emergencias, primeros auxilios psicológicos, efectos de las emergencias en la salud emocional en las niñas, niños y adolescentes, estrategias de resiliencia y cómo mejorar el bienestar emocional. El contenido se abordó desde la perspectiva de derechos de la niñez, el enfoque de interculturalidad y de género. Los talleres de educación en emergencia se desarrollan en Bilgui, la comunidad Ninayari, ubicada en el litoral norte, Guaspán y Alamicamba. Los docentes participantes también conocieron el proceso de retroalimentación comunitaria, la política de protección a la niñez y la política de tolerancia cero ante hechos de explotación y abuso sexual. El personal docente capacitado pertenece a 18 comunidades indígenas de Río Coco abajo. La iniciativa se realizó en el marco del proyecto Fortaleciendo la Resiliencia y Capacidades de las Comunidades en la Preparación y Respuestas ante Emergencias por Fenómenos Naturales en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, implementado por UNICEF con el apoyo financiero de la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. Para Noticias 12, Luisa Centeno.